Muchos de nosotros conocemos esa marca famosa que hace avena. Hoy, gracias a una de sus sugerencias, voy a descifrar las galletas de avena con manzana y canela. Quédense a verlo. El primer ingrediente es harina de avena integral. Eso quiere decir que la avena tiene la cascarita. Eso le va a aportar fibra. Muy bien. El segundo ingrediente es harina de trigo. Eso quiere decir que realmente no son galletas completamente de avena, sino que también tienen trigo. Y como segundo ingrediente quiere decir que tienen bastante trigo. Tercer ingrediente, jarabe de alta fructosa. Eso sí, creo que es un tache. El cuarto ingrediente es una grasa vegetal. No nos especifican cuál, pero es muy probable que sea aceite de palma hidrogenado. Ayuda muchísimo la textura, pero no es tan nutritivo para el cuerpo humano. Después antioxidantes para este tipo de grasa. Debido a su naturaleza, las grasas se oxidan muy fácilmente. Por lo tanto, van a agregar antioxidantes. El sexto ingrediente, por fin, es manzana. O sea, son galletas de avena y manzana. Y hasta la sexta posición vemos la manzana. Pero bueno, al menos tiene esta fruta deshidratada. El siguiente ingrediente es emulsionantes. Exactamente estos van a hacer que la grasa y la parte líquida o agua del alimento se mantengan juntos. Entonces, se utiliza la lecitina de soya, como en muchos otros alimentos. Y también otros emulsionantes. En este caso, el monosterato de glicerilo. Ese sí no es un emulsionante que a mí me encantaría usar. Preferiría solo usar lecitina de soya. Pero, pues en este producto, ahí está. Y el último ingrediente es la canela. Para agregar ese sabor clásico de manzana y canela. En su tabla nutrimental, lo primero que me llama la atención es que no viene una tabla con el valor diario recomendado. Esos son los porcentajes. Casi siempre es bueno poner ese valor. Porque entonces es muy fácil para el consumidor decir, bueno, si tiene el 20% de carbohidratos. Quiere decir que solo me quedan 80% de carbohidratos del día de comer en algún otro alimento. Pero en este caso no viene ningún porcentaje. El consumidor lo podría calcular. Pero, pues vamos a leer lo que sí viene en su tabla nutrimental. Primero, su contenido calórico. Una galleta que equivale a 30 gramos da 129 kilocalorías. Podemos creer que, pues no es mucho, pero si solo se comen una galleta. Y también comparan con la cantidad de 100 gramos. Entonces, por 100 gramos son casi 432 kilocalorías. Si una persona en términos normales come alrededor de 2.000 kilocalorías al día y tres galletas o tres y media galletas, que son los 100 gramos, van a aportar casi 432 kilocalorías, casi 500. Quiere decir que es una cuarta parte de lo que podemos comer en el día ya lo va a aportar los 100 gramos de este alimento. Entonces, creo que sí es bastante. A menos que solo nos comamos una galleta. Luego, me doy cuenta que tiene grasas saturadas. Eso quiere decir que la grasa vegetal utilizada puede ser este aceite de palma hidrogenado o alguna margarina. Algo, algún tipo de grasa vegetal que contenga grasas saturadas. La aportación de carbohidratos quiere decir todo lo que aporta la harina más el azúcar, que también se le agrega en términos del jarabe de alta fructosa, es de 19.5 gramos, lo cual es muchísimo, muchísimo carbohidrato aquí. Y de esos, solo el azúcar o el que viene en jarabe de alta fructosa son 7.5 gramos. Entonces, aporta fibra 2.3 gramos, que era lo que les decía sobre la avena integral. Entonces, esa cascarita nos va a ayudar a aportar un poco de fibra. La verdad, no es significativo, pero al menos es algo. Y sodio 86 miligramos, es poco sodio. Sin embargo, siempre hay que pensar que durante el día vamos a consumir otros alimentos que también nos aporten sodio. A pesar de que el nombre es galleta de avena con manzana y canela, sí en unas letras un poco más chicas viene que es galleta de avena y trigo. Entonces, si estamos buscando una galleta de avena, realmente esta no sería la perfecta opción porque también va a tener trigo. También dice que contiene fruta. Eso puede ser atractivo, pero vimos que la manzana número uno es deshidratada y número dos es el sexto ingrediente. Así como que, uy, ¿cuánta fruta tiene? La verdad es que no. Algo súper importante y que todas las marcas fuertes deben tener es esta advertencia de los alergenos. Es decir, contiene avena y trigo, por si alguien es alérgico. También que contiene soya, por la lecitina de soya. Y también dice que puede contener cacahuates, huevo y nueces. Es decir, seguramente se utilizó en una planta donde también hay otros productos que se realizan y entonces cualquier traza, es decir, una cantidad muy muy pequeña de estos ingredientes, pueden ser una forma de causar una alergia en una persona que es muy sensible. Mi sugerencia sería que estas galletas son muy fáciles de preparar. Utilizando las hojuelas de avena, que se venden de la misma marca, utilizar puré de manzana hecho en casa, agregar un poco de canela, no necesitamos azúcar porque exactamente el puré de manzana va a aportar ese dulzor. Las mezclamos, lo horneamos y nos quedan más que deliciosas. Si quieren la receta, comenten, yo con mucho gusto los leo y nos vemos el próximo martes.